Alabado sea el nombre del Señor, comenzó a angustiarse su alma y comenzó a decir, mi alma está triste. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás en esta noche alguien llegó triste en esta noche, pero el Cristo de la gloria puede volverte al gozo y la salvación. ¡Gloria a Dios Santo! ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Comenzó a orar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Sus gotas eran como gotas de sangre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice que Él volvió y encontró a sus discípulos durmiendo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y Él no fue y los reprendió a todos, sino lo abarró al líder, que fue Pedro, y le dijo, ¡Perro! ¡Aleluya! Porque Él era el líder y Él tenía que estar despierto. ¡Y alabaste, alabame, Señor, amado de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡No has podido velar una hora conmigo! ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! A veces venimos a la oración, pero no velamos ni una hora, dormimos en la oración. ¡Aleluya! Venimos a orar, ¡Aleluya, a dormir! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Uno puede entender, después de haberse helado, quizás comieron mucho, porque mientras estaba la cena, el Señor le hablaba lo que iba a acontecer. ¡Aleluya! Y más teníamos que estar despiertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el Señor viene hablando lo que va a acontecer, que la venida de Cristo se acerca. ¡Aleluya! Y parece que más dormimos. ¡Aleluya! 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 ¡Cuando más tenemos que estar despiertos, velando! ¡Aleluya! 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 ¡Por eso que el Señor nos ayude! ¡Aleluya! En estos tiempos que estamos viviendo, amada iglesia del Señor. ¡Aleluya! ¡A estar vigilando! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vigilandos! ¡Aleluya! ¡Vigilandos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando estamos diciendo, el Señor le decía, ¡Aleluya! Más información que tenía que vigilar, estar atentos a lo que estaba sucediendo ¡Aleluya! lo que estaba por acontecer gloria a Dios pero ellos no hicieron caso de dormido así estamos hoy el Señor señales acá, señales allá nos hagan el caso del Señor y seguimos dormidos no nos despertamos alabamos y al nombre del Señor somos indiferentes a las cosas que están aconteciendo en el mundo entero aleluya aleluya es tiempo iglesia de despertar es tiempo iglesia de orar ayúdanos Dios aleluya y esto es primeramente para mí, aleluya y para usted alabamos y al nombre del Señor en esta noche abre su Biblia salmo 92 aleluya santo, 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 santo aleluya salmo 92 versículo 10 santo, 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 aleluya vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, santo, 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 s tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo seré ungido con aceite fresco Padre te damos gracias en esta tarde Señor por permitirnos una vez más congregarnos nos da una oportunidad más de poder llegar a su casa de oración Aleluya para poder hablar mi vida y la vida de mis hermanos en esta noche Señor no seamos hoy no les olvido avisos sino hacedores de tu palabra que podamos poner por obra Señor lo que escuchamos en el nombre de Jesús de Nazaret en tus manos yo me encomiendo Señor en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya que damos gracias Padre gracias Hijo y gracias a su Espíritu Santo Amén y amén tome su asiento Aleluya vamos gracias al Señor Aleluya Dios bendiga Dios bendiga la vida de Agustín en esta tarde que han podido llegar gracias a Jesús a la casa del Señor gracias a Jesús hermano el salmista David Aleluya se expresa en este salmo 92 pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo Aleluya Aleluya usted sabe que el búfalo es un animal robusto bendito Dios un animal que lo conocen como bisón en otro lado como búfalo tiene unos cuernos y también tiene una jodoba y cuando este animal dice Aleluya que este animal puede llevar carga hasta dos mil kilos bendiga Dios alabado sea el nombre del Señor y muchas veces el cristiano a veces no puede llevar cargas porque le falta la fuerza el salmista David expresándose pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Amén Gloria a Dios seré ungido con aceite fresco Gloria a Dios Aleluya usted sabe que el búfalo en la joroba lleva aceite y el búfalo es muy atacado por los leones cuando los leones lo atacan él retrocede Aleluya hacia atrás y cuando él está retrocediendo está calentando esa joroba para que el aceite se comience a desparragar por todo su cuerpo para que cuando el enemigo comience alabado sea el nombre del Señor atacarlo las gallas y la muertelura le resbalen Aleluya 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 cuando él comienza a retroceder comienza a calentar para que ese aceite que tiene la joroba comience Aleluya a circular por todo su cuerpo bendito Dios se comienza a diluir por eso el salvista David decía pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo seré ungido con aceite fresco Aleluya Aleluya lo que estábamos hablando que muchas veces cuando viene el problema y viene la dificultad en la vida del cristiano y no tiene aceite viene el desánimo Aleluya 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 alabamos y al nombre del Señor viene el desánimo queremos tirar la toalla ya no queremos venir a los cultos ya no queremos venir a la oración ya no queremos alabado sea su nombre buscada al Señor aleluya pero dice aleluya alabado sea el nombre del Señor que este animal aleluya cuando él comenzara a pelear con el enemigo de tanto pelear llega un cansancio y el búfalo cae de rodillas y ahí está glorioso Dios mientras los leones saltan les desbala la mordedura porque el aceite comenzó a diluirse por todo su cuerpo y mientras hace una protección ese aceite él está recuperando fuerza de rodillas él está alabado sea el nombre del Señor recibiendo fuerzas como muchas veces cristianos cuando vienen los problemas vienen las dificultades aleluya nos falta la fuerza tenemos que ir de rodillas porque ahí está nuestra fuerza gloria a Dios aleluya pero que pasa hoy glorioso Jesús no nos sentimos sin fuerza es lo que menos queremos orar es lo que menos queremos buscar a Dios aleluya no nos queremos doblegar aleluya 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 yo no sé si usted alguna vez llegó con poca fuerza y dijo yo no sé si voy a volver de vuelta al culto aleluya porque hasta aquí llego bendito Dios pero vino y clavó su rodilla bendito Dios aleluya aleluya y mientras usted estaba de rodillas comenzó a sentir una fuerza que es sobre aleluya sobrenatural ya una fuerza que no es de aquí en este lugar sino una fuerza que viene de allá arriba para daros y al hombre del Señor esa fuerza que te anima esa fuerza que te sigue aleluya llevando ese problema llevando esa carga aleluya 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 porque cuando viene un peso nos tira estamos débil ayúdanos Dios aleluya muchas veces de tantas luchas y problemas adversidades aleluya viene la debilidad ay poder a Jesús viene el desánimo aleluya 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 y a veces queridos hermanos el cristiano espera una palabra de parte de un hermano o de una hermana pero a veces somos como aquellos diez espías en vez de alentar al pueblo le decimos aleluya palabras negativas que más aleluya lo debilita aleluya pero que lindo que en estos tiempos aleluya haya esos hombres como Josué y calé aleluya que levantaba las manos ese pueblo aleluya 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 ayúdanos Dios a la mano sea el nombre del Señor aleluya pero tu aumentará mis fuerzas como la del búfalo gracias a Jesús seré ungido con aceite fresco hermanos nosotros cuando está hablando aleluya de aceite está hablando del Espíritu Santo amén aleluya nosotros necesitamos el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida aleluya gracias Jesús nos vamos a poner para que usted entienda un vehículo se hace un cambio de aceite amén y ese vehículo tiene que hacer aleluya tantos kilómetros vamos a poner cincuenta mil kilómetros un ejemplo el aceite dura menos aleluya y ese vehículo anda y acaba allá hace viajes vuelve y mientras ese aceite está fresco está protegiendo el motor pero llega un momento que ese aceite tiene un desgaste aleluya que necesitamos que necesitamos ir al loricentro y hacer un cambio de aceite para que ese vehículo siga circulando pero cuando no se hace el cambio de aceite ese vehículo que es fierro se dañó amén David él fue ungido tres meses como rey aleluya bendito Dios y más cuánto nosotros que trabajamos en la vida dama jesús si nosotros queridos hermanos no renovamos el aceite aleluya esta máquina se comienza a desgastar ayúdame Dios hay cansancio desánimo aleluya ya lo queremos ya lo quiere arrancar el vehículo glorioso Dios aleluya Dios quiere a veces el vehículo cuando está medio gastado el motor a la mañana le cuesta arrancar y a cuánto le cuesta arrancar a la mañana ay poder Jesús Dios ayuda aleluya bendito Dios parece que está dañado la torresaría aleluya 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 Dios alguno le echa un aerosol en el motor temprano y le da marcha y arranca aleluya pero alguno ya ni con eso aleluya 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 necesitamos hermanos todas las mañanas aleluya doblar nuestras rodillas y decirle al Señor Señor alunce mi cabeza con aceite fresco mi copa está rebosando aleluya 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 muchas veces hermano yo no sé yo no sé si a ustedes le pasa pero cuando usted sale a la mañana ahora y quizá le de su oración le dice Señor pon un alma para hablar en esta mañana y a veces las almas están tan cargadas que muchas veces siente la opresión y el desanimo el cansancio en su cuerpo no sé si a usted le pasa alabado sea el nombre del Señor por eso Jesús les enseñaba a sus discípulos Él los enviaba de dos en dos ir y predicar el Evangelio y de allá venían ellos contentos porque echaban fuera demonios aleluya Jesús les dijo vení y descansar que le estaban queriendo decir vení y llorar llená tu lámpara de aceite nuevamente aleluya cargá tu lámpara para que pueda salir nuevamente aleluya pero que pasa hoy hoy nos ponemos contentos porque un demonio salió de la persona hizo un milagro y nos olvidamos de orar aleluya y Jesús les dijo algo también a sus discípulos aleluya no os alegreis porque echan fuera demonios y sal a los enfermos gozaos que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida aleluya alabamos y alabamos y a compra del Señor muchas veces queridos hermanos los problemas y las adversidades las lámparas se van desvaciando aleluya y tenemos que aprender aleluya a cargar nuestras lámparas gloria a Dios gloria a Dios gracias a Dios aleluya usted va a ver ayúdanos Dios que Saúl fue desechado en el reinado y eso afectó a Samuel Samuel lloraba por Saúl aleluya se entristeció Samuel comenzó a llorar y que pasó con Samuel Dios tenía aleluya lugares para enviar a Samuel y le dijo a Samuel le llamó la atención y le dijo Samuel hasta cuando vas a llorar carga tu cuerno de aceite porque hay trabajo que realizar te voy a enviar a la casa de Isaí hay trabajo que hacer pero así en esa condición no te puedo enviar a veces queremos trabajar para Dios pero tenemos que tener el aceite fresco tenemos que tener nuestra cabeza ungida con aceite fresco porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne sino contra principados contra potestades contra huestes espirituales de verdad alabándose el nombre del Señor aleluya hasta cuando vas a llorar vas a llorar Samuel carga tu cuerno de aceite de trabajo aleluya ayúdenos Dios alabamos y al nombre del Señor y entonces Samuel obedició a Dios aleluya si no hay aceite hermano nos podemos sanar a los aleluya alabados sea el nombre del Señor aquellos que vamos a encontrar por el camino heridos vamos a encontrar en nuestro caminar en nuestro andar gente queridos hermanos pero si no tenemos aceite no podemos hacer nada alabados sea el nombre del Señor y no solamente queridos hermanos el aceite es el que nos cubre la protección alabados sea el nombre del Señor contra las acechanzas del enemigo ayúdanos Dios aleluya porque usted sabe que cuando un cristiano habla a una persona el diablo no está tranquilo va a tratar de atacarlo y si no tenemos la protección como este aceite protegía a este animal si Dios ha depositado en este animal esa protección contra el enemigo más cuantos en sus criaturas más cuantos en sus hijos alabados sea tu hombre del Señor aleluya por eso tenemos que entender que el evangelio no es un juego tenemos que entender que la lucha no es contra sangre ni carne nuestra lucha es con un enemigo que odia al ser humano aleluya aleluya que aborrece la creación humana tenemos que entender aleluya tenemos que tener aceite gloria a Dios para nuestra protección aleluya aleluya si no hay aceite hermano vienen los daños vienen los daños comenzamos a dañarnos aleluya por eso que importante queridos hermanos el pastor el pastor cuando la oveja lo atacaban los bichos que hacía ungía su cabeza con aceite y ese aceite protegía a la oveja bendito Dios para que los bichos no se acerquen aleluya el Señor ha depositado en nosotros su Espíritu Santo amén gloria a Dios la protección gracias Jesús aleluya pero que tenemos que hacer nosotros cuidar lo que el Señor nos da amén gloria a Dios apartarnos vivir una vida agradable gloria a Dios delante del Señor gloria a Dios una vida agradable una vida gloria conforme a la voluntad de Dios aleluya porque todos queremos el Espíritu Santo pero no lo queremos completo Espíritu Santo aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor pero tú amantarás mis fuerzas como la del búfalo aleluya y seré ungido con aceite fresco aleluya y mirarás mis ojos sobre mis enemigos aleluya hermano que importante si no tenemos aceite nunca vamos a vivir a nuestros enemigos si Señor aleluya alabado sea el nombre del Señor bendito Dios cuando le aleluya estamos llenos del Espíritu Santo el Espíritu Santo va a advertir amén advertir aleluya que no vayan por ahí allá hay una emboscada oye a tu nombre aleluya vamos a poder mirar con los ojos aleluya del Espíritu aleluya alabado sea el nombre del Señor oye a Dios y mirarán mis ojos y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos escuchen bien aleluya oirán mis oídos de los que se levantan contra mí y alma te alaba Dios de los malignos Dios que importante hermanos amén hasta donde viene la protección de nuestro Dios aleluya por eso no es en vano cuando aleluya le convocamos a la oración bendito Dios en la oración tenemos que entender aleluya y aprender que cuando venimos a la oración tenemos que venir con reverencia amén glorioso Dios aleluya y tenemos que entender que cuando usted dobla su rodilla hay una guerra hay una guerra miramos el pasaje el capítulo de Daniel que cuando él comenzó a orar que comenzó una guerra en los aires esa petición aleluya no aleluya permitía que llegara la presencia de Dios los demonios interferían aleluya mi alma te alaba cuantas veces usted viene de rodillas y cuantas veces le cuesta levantar la oración aleluya pasa veinte minutos media hora cuarenta minutos es como que se van los pies arriba alabado sea el nombre del Señor pasa una hora y comienza queridos hermanos glorioso Dios gracias Señor se siente una pesadez con el comienzo ayúdanos Dios y muchas veces ahí viene el sueño así es ahí viene el sueño para muchos nosotros tenemos tenemos que entender que cuando usted dobla su rodilla está derriendo contra las muestras espirituales de maldad aleluya tenemos que estar despiertos y orar en una dirección como dice el apóstol Pablo no seamos como quien golpea el viento aleluya nuestra oración tiene que ir por una dirección aleluya Dios alabado sea el nombre de Jesús aleluya gracias Jesús poderosos adiós para darnos victoria aleluya y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantan contra mí de los malignos aleluya usted sabe que todos los días el diablo hace bocada contra su vida o no lo sabe usted todos los días hermano todos los días aleluya el enemigo está planeando maquinando cuando habla el apóstol Pablo nos enseña y dice no ignoremos las maquinaciones de Satanás está hablando cuando está hablando de maquinaciones aleluya no ignoremos los secretos que el enemigo está haciendo contra mí aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor y alma te alaba Jesús usted va a ver cuando aquellos sirios querían derrotar a Israel que estaban haciendo una emboscada y ahí estaba al profeta el profeta elicero lleno del Espíritu Santo y que hacía descubría lo que estaba haciendo el enemigo y le llamaba aleluya le enviaba mensajeros y le digan no vayan por este camino porque el enemigo porque el enemigo está haciendo una emboscada entonces iban por otro camino luego decía y así dos veces y el general del ejército decía dice quien está contra nosotros que lo descubre no hay uno le dice no el que el liceo está aleluya Dios le revela el liceo por donde el enemigo va a atacar aleluya mirarán mis ojos sobre mis enemigos aleluya queridos hermanos cuando nosotros oramos aleluya y Dios revela por donde va a atacar el enemigo y lo da una dirección para orar en esa dirección orar orar y golpear y golpear y golpear y golpear y golpear hasta que se abra hasta que se destruya Dios Dios ayúdanos Dios que le dijo antes de morir el liceo mirar el arco si hubieras golpeado más de tres veces yo me iba a dar victoria a veces golpeamos una vez dos veces y dejamos de golpear dejamos de orar en esa dirección Dios Santo alabamos y en nombre del Señor tenemos que seguir golpeando golpeando hasta que el Señor nos dé la victoria pero muchos aleluya dejaron de golpear aleluya porque no ven aleluya resultados tenemos que seguir orando aunque usted no vea resultados créale a Dios que Dios es el que va a ser la honra bienvenido hermanos desde el comienzo si crees verás la gloria de Dios pero el problema es que hoy estamos como la iglesia primitiva con algunos en la iglesia primitiva estamos orando pero no creemos amén ayúdanos Dios aleluya santo 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 usted sabe la historia de Pedro encarcelado jacob muerto y la iglesia hacía oración y ahí estaba gente que creía y hay gente que no lo que dice que escuchaba aleluya el clamor de la iglesia pidió ser fiel el ángel abre las puertas de la cárcel y sale Pedro y Pedro apurado se presenta en la casa de Marcos golpeando la puerta y sale la muchacha que estaba de rodillas se levanta y abre la puerta el hermano Pedro está afuera aleluya y que dijeron que va a ser para que estamos orando para que estamos orando había gente que no estaba creyendo lo que estaba orando aleluya 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 porque si el señor dijo que todo lo que pidiéramos creyendo en el nombre de Jesús va a ser hecho tenemos que creer lo que usted está pidiendo créalo aleluya quiere ser lleno del Espíritu Santo crea siga orando no se detenga siga exclamando porque esto se recibe por fe gracias Jesús aleluya alabado sea el nombre del Señor oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos aleluya aleluya vamos a tener hermano la vista aleluya vamos a mirar por donde ataca el enemigo y vamos a escuchar cuando haya aceite cuando haya aceite vamos a escuchar si es palabra de Dios o es palabra de charlatán aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor porque hoy hay muchos charlatanes aleluya alabado sea el nombre de Cristo glorioso Dios por eso es importante la iglesia que tiene que tener el aceite para oír palabra de Dios aleluya para ver por qué y por dónde se mueve el enemigo para poder orar con dirección aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya gracias Jesús pero hoy no vemos ni escuchamos aleluya como decía el hermano yo soy de la iglesia aleluya cristiana dice movimiento de paz pero no tenemos ni paz ni movimiento Jesús aleluya alabado sea el nombre del Señor y así está la iglesia hoy mi alma te adora Señor aleluya por eso que el Señor nos ayude amén Jesús y decirle Señor aleluya dame esa fuerza de búfalo aleluya pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré un giro con aceite no sé si en esta tarde usted ha llegado cansado pero si en esta noche le pedimos al Señor vamos a recibir esas nuevas fuerzas para seguir adelante para seguir batallando para seguir clamando para seguir congregando para seguir adelante para seguir aleluya llevar ese peso hasta que Cristo venga amén 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 adoramos Señor a aquel que necesite corazón y diga a mí me falta la fuerza hay días que no puedo levantarme me falta la fuerza me he encontrado aleluya aleluya me falta no puedo arrancar aleluya Dios bendiga a los valientes aleluya alabamos el nombre del Señor en esta noche puede derramar ese aceite para la protección de nuestras vidas aleluya continuamente somos acechados por el enemigo continuamente el enemigo nos acecha tenemos que tener ese aceite para la protección de nuestras vidas por eso el salvista la vida hacía pulque mi cabeza con la suerte en fresco así por el amor llame al Señor en esta hora esto es ser aleluya usted y Dios tu seré el Señor en esta noche aleluya mi cuerpo Señor tú eres aquel que mi vida cambió que mi vida cambió que mi vida cambió el amor que mi vida cambió que mi vida cambió el amor que mi vida cambió Asayt frozen to aus vibro пока que el puerto agrite sus ojos ochran от dillos si få ra que kera Asayt Latin der colpasta al Advés ya chicos que p Water que se nes web dueres Kesayt ul forori así y 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